La Red Acción ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición desde las 2 de la tarde acá en La Red Acción. Mire, vamos a partir con una noticia realmente impactante por su contenido y además por lo brutal de la noticia. Según notifica también nuestro portal web, la red.cl, una periodista, la periodista Soledad Osorio, ha hecho público a través de sus redes sociales una brutal agresión de la que habría sido objeto en una tenencia de carabineros en la localidad de Linderos, en la comuna de Buin. Según acusó la comunicadora a través de un video que fue agredida por un sargento y un cabo de la institución uniformada. De hecho, ella fue a esa tenencia de carabineros de Linderos a entablar una denuncia por acoso telefónico. Sin embargo, fue agredida brutalmente, según constata ella, a través de las fotografías y también ha constatado a través de lesiones en la salud pública. Como ahí estamos viendo también, este caso está radicado en este minuto en la Fiscalía de San Bernardo, donde están haciendo las investigaciones luego de que la profesional de las comunicaciones entablara una denuncia a través de la Policía de Investigaciones y se remitiera la misma precisamente a la Fiscalía de San Bernardo. Una brutal agresión que habría sufrido esta periodista. Nuevamente, la prensa agredida por efectivos policiales, una investigación que tiene que darse con rigurosidad y también respecto del actuar de las policías. Usted puede ver que ella misma ha subido estas fotografías a las redes sociales y que dan cuenta precisamente de la brutalidad de los hechos ocurridos eventualmente en la tenencia de Linderos. Hay investigaciones, por cierto, hay investigaciones no solamente por parte de la Fiscalía, sino que también se le han notificado a la periodista de que podrían haber investigaciones también por parte de la institución policial. Todo eso en veremos porque esto ocurrió el domingo 15 y recién se vino a saber en el día de ayer cuando la profesionalidad Soledad Osorio hizo pública esta denuncia. Quisimos entablar un contacto en directo con Soledad Osorio, estuvimos conversando con ella desde muy temprano. De hecho, esta denuncia también la tiene el Colegio de Periodistas de Distintos Profesionales y también los medios de comunicación. Parece que hay algún tipo de problema con la comunicación con Soledad Osorio. Si eventualmente podemos llegar a conectarnos nuevamente con ella, vamos a hacer nosotros los contactos para también comunicarles a ustedes en sus casas a través de nuestras redes sociales y eventualmente una próxima comunicación con Soledad a través de nuestro canal de YouTube, La Red TV. Dejamos las informaciones hasta acá, por supuesto, dejándolos invitados para que se contacten con nosotros nuevamente a las 4 de la tarde aquí en las pantallas de La Red y estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque también podemos notificarlos a través de ellos sobre un posible reporte a través de nuestro canal de YouTube, La Red TV. Nosotros dejamos este reporte, nos vemos a las 4, que estén bien. La Red Acción